Lele, es The Secret Family, nuestra familia. Follow me, follow me, follow me, follow me now. Follow me, follow me, follow me now. Follow me, follow me, follow me now. Follow me, follow me, follow me. Follow me, follow me, tengo rifles enormes. La paciencia, cabrón, no me la colme. Un fuletazo pa' vigilo que jo' deforme. Que no me trastornen o les hago el transformer. Aquí nos alegramos, sí que brida el diálogo. Si quieres matarme, cabrón, entonces voy a atarlo. Muy digital y ustedes todavía en análogo. Yo compro en el mall, cabrón, y tú por cantar, loco. Salva la brea. Follow me y no te me escondas. Que me metí dos, cuatro cantos y un par de redondas. Siempre que paso pa' vivir a tu gata se monda. Te la puyorka con mi anaconda. Follow me, follow me, papa, follow me now. Follow me, follow me, papa, follow me now. Follow me, follow me, papa, follow me now. Follow me, follow me, eh. Follow me, follow me, eh. Follow me, follow me, papa, follow me now. Follow me, follow me, papa, follow me now. Follow me, follow me, papa, follow me now. Follow me, follow me, eh. Falame, falame, eh. Falame, falame, soy el lápiz del momen. En Facebook tengo un millón de conmes que me chupen el bicho y las bolas me sonben. Yo no escribo de gratis, no se le amordonen. Cantarte mamones, chupa, chupa, chupones. Tanto quille de chatboy, cogiendo cupones. No vienen bolones, me fumo dos blondes. Para escribir diez canciones y cobrar con cojones. Falame, falame, ven y ven y el notorio. Mi bolígrafo escribe con petróleo. Falame, falame, con hebreo lo junto. Vesíganle a los dos mundos. Empresario, listo para hacerme millonario. Con un combo de cien mil cincarios. Yo sí que me monto, yo lo fío y le pago el pronto tonto. Bajen palaces como los de monto. Tengo money y tengo mis negocios legales. Y cambio en la calle cuando mucho en pañales. Si entra pa' canales, no sale. Decidí pa' quedarme, le pago al que venga a tocarme. Yo costeo lo mío pa'l carajo firmarme. Falame, 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 falame. Falame, 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 falame. Falame, 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 falame. Falame, 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 falame. Falame, 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 falame. Pállame, 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 no. Pállame, 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 no. Pállame, 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 no. Cloth, Endo y Lele. Vení, vení, la jodienda. Delirios. Hebreos en tres en uno. Papi, esta es mi familia, la familia secreta. Masacre musical. We are murdered and white. Lot of mercy. Lele. Pero no. Y hay mil compañías, hay mil cantantes, mil dj. Pero la música, la música, hijo de puta, la estamos haciendo nosotros. Yo te lo dije, hebreo. Dame el break, muchachos. Quedamos a cambiar esta pendeja. Nadie está haciendo calle. Y nosotros nos vamos a quedar con la calle. Secret Family. Esto es un estilo de vida. Follow me. Lele. Chris and Pex. Ja, 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 ja. No. 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 Gracias.